Buenas tardes, sean todos y todas bienvenidos y bienvenida a su espacio Conversando con Delio Brito Señores, en esta semana ha sido una semana un poco, digamos, complicada Y a la vez con unas convulsiones un poco extrañas Pero para adelante, hay que vencer todas las vicisitudes Hay que vencer todas las adversidades Llegó la Semana Santa, mucha lluvia, mucho accidente Que creo que las estadísticas de este año superaron a los años anteriores Se dispararon los feminicidios durante toda la semana de este feriado de Semana Santa E incluso hasta después de rebasar de la Semana Santa Todo este tipo de cosas, señores Es algo que yo no diría que debe preocuparle a las autoridades A quien debe preocuparle es al pueblo dominicano Porque las autoridades son parte del pueblo Y no es un problema el de los feminicidios Pero la gente que ha caído por los actos delincuenciales que se han dado Se han incrementado notablemente Sino que hay que sentarse Hay que hacer una reingeniería de lo que está pasando en la sociedad dominicana Primero, perder el tiempo Y quizás muchas personas no van a entender este concepto Pero perder el tiempo en hacer cursito, tallercito E imprimir brochure, panfleto y flyer Para regarlo y decirle a la gente lo que debe hacer o no Y cómo debe comportarse En algunos escenarios de los sancionales Que se están degradando, que se están dando en la sociedad No es perder el tiempo Pero es no tomar la medida puntual Que den con el problema que está afectando a la sociedad Independientemente la delincuencia No hay una forma, una manera De como el poder político, el poder económico El poder del Estado Las iglesias Los comunitarios Los grupos que inciden en la sociedad Y que luchan por mejorar La condición de vida y la tranquilidad De sus comunes dentro de su sector Pueden frenar el problema de la delincuencia Y la tranquilidad y la seguridad ciudadana en su sector Los feminicidios Tienen un componente Agravante, diferente A lo que es la delincuencia Pero guardan estrechamente una relación Porque ponen en peligro vidas No solamente de las mujeres Sino también de los hombres Que se ven involucrados Porque el hecho de que un hombre Asesine a una mujer Y le canten 30 años Físicamente vive Pero realmente está muerto Porque está desvinculado Durante 30 años De la sociedad Constituyéndose En una persona Repudiable Por el hecho que cometió Y trayendo consigo Una serie de secuelas A una familia Que sabra Dios Cuál va a ser el destino de ellos Dejando por lo menos un niño Entonces hay que hacer Una reingeniería De la sociedad Y Queremos que Que más Que buscarle Como una justificación En el machismo Del hombre Y buscarle En cuanto a lo que es El asunto De la De los feminicidios Y buscar la delincuencia En un fundillo De un pantalón Porque está por debajo De la cadera De la cintura Buscarla en un tatuaje Y buscarla En un corte En un pilser En un arete En una trenza Eso sería Desenfocarse De lo que son Los reales problemas sociales Y las consecuencias Hay una máxima En la filosofía social Que dice Que todo fenómeno Que se origina En una sociedad Tiene una causa Fundamental Que lo origina Hasta que no busquemos Lo que pueden ser Las causas De tantas situaciones De tanto problema Nosotros no vamos A buscarle Una solución Seria y real A todo esto Y no podemos exigirle Ni al ministerio público Ni al gobierno Ni a la policía Que le busquen Que le busquen Una solución A los problemas De la seguridad ciudadana De los feminicidios De la delincuencia Que tiene En una forma Realmente Histérico Y cayendo Y cayendo casi En un estado Depresivo A la ciudadanía Sino que Entre todos Las personas Entre todas las personas Que tienen Un grado De experiencia De conocimiento Académico Y que han estudiado El comportamiento Del ser humano Los antropólogos Los psicólogos Los sociólogos Los economistas Los psiquiatras Todas las personas Que tienen que ver Con lo que es La conducta humana Tienen que sentarse Para hacer una evaluación Un levantamiento De los problemas sociales Señores Yo les voy a decir algo Que es increíble Increíble Que me parece Que desde Que a Cristo Lo crucificaron Y le pusieron la cruz Y le dieron los latigazos Y después Lo pusieron En En la cruz Lo clavaron Junto con dos ladrones Al lado Con dos delincuentes Para sacreditarlo Desde ese tiempo Hasta el momento En el que ustedes Están escuchando Este programa Nunca se ha visto Esto que les voy a decir En ninguna sociedad Del mundo Ni siquiera En la sociedad Más putrefacta Y descompuesta Que puede existir En una nación Sabe que República Dominicana Tiene 48 mil Kilómetros cuadrados Y saben que Acá Hay un promedio De más De 60 mil Puntos De droga Más de 60 mil Puntos de droga Vamos a la pausa Y retornamos Con más En su espacio Conversando Con Delio Brito Pausamos Mega Muebles En la independencia La mega De los precios bajos Mega Muebles Calidad Mega Muebles Ofertas Mega Muebles Servicios Mega Muebles Crédito fácil Mega Muebles Garantía total Visítanos Y compare Porque somos La mega De los precios bajos En la independencia Mega Muebles Teléfono 809 526 8034 Te dializas Y no sabes Donde ir O tienes que ir Fuera de San Pedro Para tratarte Muy cerca de ti Está la unidad De diálisis Y nefrología Doctor Franklin Peña Con riñones Artificiales Nuevos De última generación Con el trato humano Y personalizado Que nos caracteriza Dirigidos por el Doctor Domingo Martínez Y la doctora Giovanni Damaso Aceptamos todos los seguros médicos Incluyendo el Senasa Subsidiado Y por motivo De nuestro aniversario Durante tres meses No pagas diferencia Con ningún seguro Estamos en la avenida Mauricio Báez 159 Teléfono 809 529 7518 Centro de diálisis Y nefrología Doctor Franklin Peña Por tus riñones Por tu salud Todo tela El mundo de las telas En el este Ahora en su nuevo local En la independencia Número 59 Cerca del parque Atención modistas Tapiceros Decoradores Y el pueblo en general Todo tela ahora En la independencia Todo tela En la independencia A una esquina De la ruta A La B La C La D Y la E Fácil Todo tela Con las mismas atenciones De siempre Y con servicio de acorchado De 110 pulgadas Para camas Inside Único en el este Todo tela Teléfono 809 9246 9802 Coco Bandolio Te invita a visitar Nuestra oficina Y adquirir tu membresía Como socio Y comenzar a disfrutar De los beneficios De nuestra cartera De servicios Cuentas de ahorros E inversiones Préstamos Y financiamiento A la mejor tasa Del mercado Seguros Médicos Vehículos Inmobiliario De vida Y funerarios Plan de ayuda mutua Electrodomésticos Materiales de construcción Y ferreteros Además puede pagar Tu luz Con tu tarjeta De débito O bonoluz Estamos ubicados En el boulevard De Bandolio Frente al banco popular Teléfono 849 220 46 40 Coco Bandolio Te esperamos 1 2 3 1 2 3 2 3 3 2 2 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 6 7 7 7 7 8 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 11 12 12 13 14 14 15 15 16 16 17 18 18 19 19 19 20 20 20 21 21 22 22 22 23 24 26 27 27 28 29 28 29 Por ahí estoy, chequen eso, y por allá está el mar El mar, la plaza y aquí Cuando ustedes estén en la playa, disfruten, exploren sitios, lo vale ustedes notarán Están acostumbrados a ir, porque yo siempre he venido para aquí, siempre veo como, miren a mis espaldas, todo este rompe ola aquí, pero nunca había como, había pensado como que déjame coger para allá, porque siempre nos vamos por esa área y nos vayamos para allá y nos olvidamos y todo, pero hoy yo decidí como que disfrutar más, la experiencia en la playa Tienen que tener mucho cuidado, yo les recomiendo siempre que anden con su zapato de playa o su zapato de alto, esto yo lo busco por Amazon, me ha salido muy bueno, como en 30 dólares Super resistente, yo puedo así caminar en las piedras y eso, y me protegen bastante bien Miren, ahí tienen que tener cuidado, porque por ejemplo, miren esos erizos ahí Miren Gracias por ver el video. 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 A esos jóvenes. Gracias por ver el video. Le ayudó. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver el video. nuestro punto de vista. Don Loro. Don Loro. Don Loro. Y, 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 En Cactus, Y, 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 San Pedro, Y, 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 Son habitaciones temáticas para aquellos que buscan un lugar íntimo, privado. Además tiene amenidades como batas, pantufas, una atención a la llegada. Tiene un masaje gratis en el spa. Luego le sigue nuestra categoría premium, que es la categoría Essentia. Están todas ubicadas en la playa. Tenemos también la Swim Out, que está dentro de la categoría Essentia. Y son habitaciones que tienen acceso privado a una piscina únicamente para esas habitaciones. Las habitaciones Swim In son todo un sueño. Sales al balcón y tienes tu propia piscina. Todo un ambiente de paz y relajación. Uno de los mejores programas de entretenimiento que tienen los hoteles de toda la zona, está aquí en Emotions Bayo Delpa. Tenemos de todo un poco para todos los gustos. A todos los televidentes de este excelentísimo programa, los invitamos a que vengan a conocer Emotions Bayo Delpa en República Dominicana. Y como han podido apreciar, el Hotel Emotions Bayo Delpa presenta un ambiente íntimo y a su vez familiar. Cuenta con excelentes piscinas, hermosa vista armar y variedad gastronómica, incluyendo un coffee shop para los amantes al café. Si quieres ver más lugares como estos, visítanos en nuestra página web. Yo soy Widi Adorno para Nos Vamos de Paseo y te veo la próxima. Hoy es propicio para seguir resaltando los valores patrios y la gesta que llevaron a cabo. Ese grupo de hombres y mujeres que creyeron en el ideal de una república dominicana independiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fin de semana de limpieza y cuidado personal que tiene Iberia. Papel higiénico extra. Papel higiénico extra grande, familia, cuatro rollos, ciento treinta pesos. Cloro de primera, un galón, ochenta y cinco pesos. Enjuague bucal colgate periogar, doscientos cincuenta mililitros, doscientos setenta y cinco pesos. Eubajín, solución vaginal, ocho onzas, cien pesos. Oferta válida hasta el domingo veintisiete de febrero. Fin de semana de limpieza y cuidado personal que tiene Iberia. ¡Iberia! ¡La primera! Conversando con Delio Brito está de regreso. Gracias señores por mantener la sintonía con su espacio Conversando con Delio Brito. Señores, miren, yo no voy a hacer un análisis, no que no voy a hacer el análisis, lo que no voy es a generalizar lo que podría ser mi punto de vista real del problema de los feminicidios. Yo, como decía anteriormente, no voy a decir que el gobierno ha fracasado en la política de frenar lo que son los feminicidios. Ahora bien, si las estadísticas en el año dieciocho, diecinueve, veinte y veintiuno, que fue cuando los demonios comenzaron a desatarse con tanta agresividad en cuanto a lo que era la violencia intrafamiliar, hasta el día de hoy se ha incrementado notablemente. Y el gobierno me consta y le consta todo lo que también hay en este espacio, que ha tenido un empeño personalizado para bajar lo que son las agresiones y lo que son la víctima, producto del descontrol que emocionalmente a veces pierden los hombres. Pero por ejemplo, ¿dónde yo digo que podemos ver algo? Si nosotros teníamos, por ejemplo, en el 2000, dos casas de acogida o una casa de acogida. Las casas de acogida son donde los gobiernos, las autoridades, llevan para proteger a las mujeres que son vulnerables a seguir siendo agredidas por los hombres. Si en el año 2000 teníamos dos casas, pero en el 2022 tenemos diez casas de acogida, hay dos cosas. Es porque hay una demanda de necesidades inducidas para proteger mujeres porque están en riesgo. Entonces ha aumentado sustancialmente lo que son las propensiones y la vulnerabilidad de las mujeres para caer en desgracia con los hombres. Y el gobierno ha hecho todo lo posible y ha hecho un buen trabajo para resolver esta situación. Pero el problema no está ahí. Mentira, el problema no está en charla, el problema no está en conferencia. El problema está en otras cosas. Las raíces, las raíces están en otros lares. Es donde hay que buscarla y es donde costaría hacerlo. Y le voy a decir una cosa. Por cada mujer que se maltrata, desde la clase baja hasta la clase media, por cada mujer, en la clase alta se triplica por cinco. Ahí es que es duro el asunto, ahí es que hay maltrato, ahí es que hay grandes y graves problemas. Pero es más fácil salir a buscar a un infeliz de un barrio, hacer un expediente y meterle tres o cuatro meses o cinco meses de medida de coerción y no buscar un funcionario o no buscar una persona de alto nivel socialmente o que tenga recursos para manejar cosas. En la clase alta hay más problemas que en la clase baja. ¿Saben por qué? Y yo la apuesto y las estadísticas que están ahí lo pueden decir. La felicidad familiar en la clase baja es más estable en las familias y los hogares que en la clase alta. En la clase alta hay más delincuentes que en la clase baja. Hay más delincuentes que en la clase baja. ¿Saben por qué? Porque en la miseria, la pobreza, cuando se asimila y se acepta como una conducta de lo que es el comportamiento y el modo viviendo del ser humano se adota y se es feliz y se vive así. Y la clase alta en la medida de que tienen poderes económicos y poderes sociales se independizan porque hay gente de una vida independiente porque son autosuficientes y ni la mujer le permite eso al hombre ni el hombre le permite eso a la mujer y vienen las confrontaciones porque todo el que tiene poder no es solamente prepotente ni con el chiquito, ni con el vecino, ni con el amigo. Es prepotente con sus hijos, con su mujer, con su amigo y con todo. Porque es un problema de la conducta de ese ser humano. No hay un diputado, vamos a comenzar por ahí, que era un tipo humilde, que la mujer tenía que lavar los pantaloncillitos en la noche para ponerse los atrás de la nevera, para que salga temprano a esas reuniones porque no tenía con qué moverse. Y después que fue diputado, yo creo que esa mujer no es feliz. Y usted busca aquí todas las mujeres que han tenido el matrimonio durante 20 y 25 años, después que su esposo ha sido funcionario, diputado, regidores, hoy hasta de ahí, hasta los presidentes de Junta de Vecinos cambian, de que la Federación de Junta de Vecinos también cambian porque tienen poder. La infelicidad comienza a partir de que su pareja comenzó a tener un poquito de poder. y esa prepotencia se aplica en la propia casa. Entonces, si usted sigue subiendo más hacia arriba, es cuando hay la gran decomposición social. Y hasta que, oíganse bien, tanto en las políticas de género, no se den ejemplos contundentes de arriba y solo los mensajes se vean abajo. Y sea, un grupo de persona oriental, persona a través de Junta de Vecinos y de grupos de núcleos sociales de madre a decirle lo que deben hacer o no y cómo deben comportarse. Como que abajo, arriba que está el problema. Eso, ahí es donde hay que concientizar, dando ejemplo. Y si ustedes quieren ver, si yo estoy hablando cosas fuera de contexto, que se haga un levantamiento en el nuevo Poder Judicial. Las mujeres de los abogados, su gran mayoría del ministerio público, tienen problemas con los maridos. Usted coge para la Cámara de Diputados y Senado, tienen problemas de mayoría con los maridos. Usted coge para el tren gubernamental, en las direcciones, en las subdirecciones, tienen problemas con la pareja. Usted coge para los ayuntamientos, para todas las salas capitales del país entero, tienen problemas. Los regidores, desde que se juramentaron con el saquito blanco, ahí cambiaron. Usted coge para los ayuntamientos, los síndicos, para todo. Aquí, hasta el que estaba en la casa sentado, y ya lo pusieron como capatay, una brigada perfeita basura, también cambió. Porque es que el ser humano, desde que tiene poder, cambia la mentalidad. Y ese desenfreo de mentalidad, le expresa y la manifiesta en la persona más vulnerable, que son las que tienen a su lado. Y los problemas sociales de aquí, lo quieren buscar en el pobre. Aquí quieren hacer una redada, en los barrios buscando drogas, buscando cosas en los pobres. Pero no ponen un alto en la entrada del barrio, para agarrar lo que van a entrarla y lo van a llevarla. Pero aún así, le quitan una presión social a los gobiernos, a las políticas públicas de los gobiernos, que realmente es lo que les interesa. Mientras más guiñapos, mientras más cerebraos, son las personas, mayor aún todavía. Ustedes piensen que en una sociedad, diez años atrás, donde habían jóvenes lúcidos, que se empoderaban por los problemas de su comunidad, aquí se estuviese hablando tontería. Usted coge para los medios de comunicación, y son dos o tres personas, que tienen más de diez años llamando, y hablando tontería y disparate, la misma cosa todo el tiempo. Los jóvenes de 15 a 20 años, no llaman a los medios, ni les interesa los problemas del barrio. Ahí les digo que les interesa los problemas del barrio, es que la policía no vaya a meterse, y que haya un tipo a la entrada, que le haga una seña a través de un código como sea, para ellos esconderse. Y no les interesa eso, ni van a luchar por empoderarse, para buscar problemas en su barrio, porque mientras más deteriorado está el barrio, mientras más vuelto una mierda está el barrio, que se hace intransitable, menos gente entran, porque mientras más podredumbre hay, es el sitio y el lugar ideal, para hacer los buenos negocios ilícitos, como están en muchísimos casos. Y yo respeto a los que tienen puntos de droga. No lo apoyen, estoy de acuerdo. Pero tienen más sensibilidad social que muchos funcionarios. Una persona en un barrio, tiene una mujer ahora mismo que va a parir, que se cae, un hijo se le enferma. Y cualquier tipo de un punto de droga, le da 10 o 15 mil pesos, 5 mil pesos, y se tira al hombro, y va y le resuelve un problema y una receta. En cambio aquí, son muchos, muchos, muchos los pobres que están muriendo en una clínica, porque no hay una persona que sea garante de firmar para que lo puedan atender en una emergencia. Entonces, ellos aparte de que tienen una nómina bastante grande y fuerte, manteniendo una serie de jóvenes, ayudando a muchas personas a empoderarse con negocios, también reciben muchos problemas sociales, tienen más sensibilidad, aún siendo personas que caigan en desfases y quizás afecten a tantos jóvenes. Pero, ¿quiénes son el que esté libre de pecado, que esté en la primera piedra? Vamos a irnos a otra pausa y cuando regresamos, venimos. Conversando con Delio Brito Regresa en breve No le cambie Venimos ya con algo muy importante en este espacio Conversando con Delio Brito Pausamos Te dializas y no sabes dónde ir o tienes que ir fuera de San Pedro para tratarte muy cerca de ti está la unidad de diálisis y nefrología Dr. Franklin Peña con riñones artificiales nuevos de última generación con el trato humano y personalizado que nos caracteriza dirigidos por el Dr. Domingo Martínez y la Dra. Giovanni Damasco aceptamos todos los seguros médicos incluyendo el Senasa subsidiado y por motivo de nuestro aniversario durante tres meses no pagas diferencia con ningún seguro estamos en la avenida Mauricio Báez 159 teléfono 809-529-7518 centro de diálisis y nefrología Dr. Franklin Peña por tus riñones por tu salud el mejor precio del mercado y las mejores marcas solo en Cactus la papelería con todo para la oficina en el 809-529-4344 Cactus es la papelería en Cactus yo puedo encontrar lo que necesito para trabajar Cactus la papelería que más barato vende en toda la ciudad Centro Ferretero del Este para la construcción hay un solo lugar Centro Ferretero del Este de ferretería que nadie sabe más Centro Ferretero del Este la mega ferretería de toda la región está en San Pedro de Macorís con su amplio parqueo y todo tipo de material ferretero lo encuentras aquí en la Luisa Mía Mateo número 104 en el 809-246-0504 y fax 809-246-2618 Centro Ferretero Centro Ferretero del Este con el blog CG Duro el blog del presente y del futuro Coco Bandolio te invita a visitar nuestra oficina y adquirir tu membresía como socio y comenzar a disfrutar de los beneficios de nuestra cartera de servicios cuentas de ahorros e inversiones préstamos y financiamiento a la mejor tasa del mercado seguros médicos vehículos inmobiliario de vida y funerarios plan de ayuda mutua electrodomésticos materiales de construcción y ferreteros además puede pagar tu luz con tu tarjeta de débito o bonoluz estamos ubicados en el boulevard de Bandolio frente al Banco Popular teléfono 849-220-4640 Coco Bandolio te esperamos ¡Suscríbete al canal! 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 Información en el 809-526-1689 y aproveche la oportunidad de vivir en la creciente área de Villas del Mar en Juan Dolio. Tranquilidad, seguridad y confort con la garantía de calidad de Meridiana Gros. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 de limpieza y cuidado personal que tiene Iberia la primera gracias señores por seguir ahí fielmente dando seguimiento a lo que este espacio pedimos que nos sigan por Extremo Channel por supuesto nos sigan tanto en Instagram en Youtube en todo lo que es la plataforma digital para que sigamos viendo más contenido algunas posiciones que por razón de tiempo nos podamos externar acá si pueden entrar a la página de Facebook Delio Brito y seguir viendo porque vamos a continuar reportando o presentando nuestro punto de vista de muchísimas cosas desde esas plataformas así es señores que le damos gracias a todos ustedes por la sintonía por mantenerse fiel al espacio y pedirle que que le den a seguir le den me gusta porque así vamos reafirmando y creciendo lo que es la comunidad en la plataforma y nos sirve de mucho y vamos a seguir haciendo elaborando contenido y pedirle ya al final que mantengamos la paz mantengamos la credibilidad en las autoridades no critiquemos tanto no nos ganemos el Oscar como la persona más crítica que criticamos todos lo criticamos vamos a ser comedidos si entendemos que un funcionario o algo está andando mal con altura uno puede plantear lo que es su punto de vista y puede plantear si es posible una solución y yo creo que tenemos que cambiar el discurso tenemos que que va fundamental en el respeto y mantenerlo unido porque solamente si nos unimos es que podemos lograr muchas cosas disperso nadie llega a ninguna parte tenemos que unirnos hacer una cadena y tratar de respetarnos uno al otro para que lleve para adelante nos vemos el próximo sábado y el próximo sábado y todos los días 24-7 en la plataforma digital buenas tardes y y y y y y y y